Amigos de Locos por el Craudio, estamos visitando el Bazar de la Carcacha en la Ciudad de México y nos encontramos con, vean este producto de la marca Alpine es la carátula del modelo CDE78-6P ahí está esta carátula de un Stereo Alpine si alguien de ustedes tiene el módulo y anda en busca de la carátula vean aquí la venimos a encontrar si se ve en buenas condiciones todas las perillas, todos los botones y está en 500 pesos viene con su estuche y vean igual, y alguno de ustedes tiene el módulo, les digo, y está buscando la carátula les dejamos el número de teléfono aquí en la descripción del video de la persona que lo está vendiendo, están en la Ciudad de México y les repito, el precio es de 500 pesos y nos encontramos con todos estos Stereos y nos llamaron mucho la atención también estas bocinas por aquí vemos unas Altec vean los conos, la suspensión, todo está muy bien cuidado para el tipo de bocinas están muy bien conservadas tienen algunos modelos de Altec y otras de JBL también se ven Stereos de repente este tipo de bocinas las utilizan mucho en proyectos Volkswagen de estilo Euro y el precio de estas bocinas es de 3500 pesos y también tienen un proyecto más clásico aquí hay unidades principales de marcas como Pioneer, Panasonic por ahí se ven unas Sony unos Clarion también ecualizadores para integrar en sus proyectos todos están funcionando algunos obviamente todavía son de cassette y en la descripción de este video les vamos a dejar el número de teléfono de la persona que los está vendiendo si algún modelo les llamó la atención pueden preguntar por los precios ellos se encuentran en la Ciudad de México pero les pueden hacer envíos al interior de la República bueno amigos pues hoy tocó un poco de locos por Claudio Retro esperamos que les guste el video y que nos ayuden a compartir en sus redes sociales para llegar a más gente y ahí les dejamos el contacto de la persona que los está vendiendo y luego de todo el día nos hemos comenzado ¡Gracias! 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 Gracias.